Nahuel, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Bien, se cortó justo. Justo, justo que está por saludar, se nos cortó la comunicación. Está bien, no hay ningún problema. ¿Cómo va todo? ¿Cómo andan todos? ¿Bien? Bien, bien, todo tranquilo. Bueno, vamos a arrancar con las preguntitas porque... ...está presentando disco, la corte de la mediocridad, si no tengo mal el dato, se va a llamar la nueva producción de Vudú. Sí, por suerte tenemos nuestro cuarto disco Estudio. La verdad que estamos muy contentos porque es un disco grabado en los estudios del Abasto. ¿Hola? Sí, sí, te estamos escuchando. Ah, está bien. Qué bueno que se grabó en General Rodríguez, en Buenos Aires, y estamos muy contentos porque lo hizo Álvaro Villagra. Hizo toda la ingeniería de sonido, ¿no es cierto? La grabación, la mezcla y el mastering. O sea, Álvaro Villagra para nosotros es un ícono porque hizo todos los discos de Papo, de La Renga, de Ataque, de Los Kajaks. La verdad que es un verdadero honor que haya laburado hoy con nosotros. Bien. Te pregunto, ¿por qué eligieron el nombre de la corte de la mediocridad para este disco? Y qué sé yo, mirá, me parece como que es un nombre bastante argentino. O sea, consideramos por ahí que nosotros también somos parte de una mediocridad que existe. En realidad, digamos, es un nombre que sale de un tema que llama Muerte al Rey y que por ahí, digamos, tiene que ver un poco también con el pensamiento político argentino, con todo lo que se vive, con la mediocridad que se vive cuando prendes la televisión. Y bueno, nosotros también nos hacemos cargo y somos parte de eso. ¿Cuántos temas va a tener el disco y cuándo está la venta? Mirá, el disco va a tener 11 temas. Y a la venta va a estar en el show, en la presentación, que es este sábado. Así que con la entrada o con anticipada también se puede comprar el disco. Pero lo vamos a tener, digamos, básicamente se va a entregar en el show. Y compra anticipada, lo va a canjear con un ticket en el show. Ajá. ¿Y dónde se venden las entradas? Las entradas anticipadas están en Music Shop, Sarmiento 780. Creo que también están en el Búho. Pero ahí seguro que en Music Shop la van a encontrar. ¿Qué expectativa tienen ustedes en el marco de cómo lo puede llegar a tomar la gente? ¿Cómo lo puede llegar a tomar la gente? ¿A qué nivel, digamos? El disco, el disco. Viste que los fans de cada banda esperan ansiosos el disco nuevo de cada banda. Bueno, ¿cómo pensás que pueden llegar a tomar este disco? Por lo que me venís diciendo, con una carga social bastante importante. Sí, mira, yo creo que lo que va a escuchar o a sentir la gente me parece que va a sentir una evolución de la banda en cuanto a la gestión sonora. Me parece, digamos, que hay una diferencia bastante importante con los otros discos. Por ejemplo, con los dos peros ni hablar, porque hicieron con muy poco dinero. Pero, digamos, con Picassesso, que fue grabado en Circo Beat, se grabó y se mezcló en cinco días. Digamos, hay diferencia, digamos, hay mucha diferencia a nivel de sonido. Se van a encontrar con un disco que realmente suena bien. Y con... Yo te voy a hacer una pregunta, yo voy a dar un poco con respecto al público. Tengo entendido que ustedes han tocado afuera del país. ¿Cómo es el público de afuera? Mirá, nosotros tampoco estuvimos dando vueltas por el mundo, mucho. Nosotros, la gira más importante que hicimos fue en Brasil, que se dio, digamos, por suerte, estuvimos por varios estados allá en Brasil. Fecha que hicimos en Río de Janeiro, en San Pablo, en Londrina, en Maringá. Y la verdad que nos llevamos una sorpresa porque el público brasileño es impresionante, extremadamente abierto, muy culto. O sea, vos entras a cualquier lugar donde están tocando músicos brasileros y no tocan pavadas, viste. O sea, el samba y el bossa que tienen incorporado desde chico es impresionante cómo lo explican armónicamente, ¿no es cierto? Y el público nos recibió bárbaro. O sea, es más, tuvimos la posibilidad de editar el disco allá en Brasil. El Picassesso está editado allá. Mirá vos. Bien. Interesante. Yo te retorno a Argentina, más precisamente, al disco. Y el arte gráfico del disco es de vudú, ¿no es cierto? Sí, es el arte gráfico. El arte gráfico es la idea, sí. Después, bueno, lo hizo, las fotos, las sacó Alejandro Cristofol, que la verdad que es un fotógrafo excepcional, que siempre nos saca fotos en los shows. Y, bueno, hizo el trabajo de sacar las fotos, las fotos para, el buque de fotos para este disco. Pero, bueno, digamos, sí, eso es todo producción de vudú, lo fuimos, alquilamos nosotros los trajes y, bueno, fue todo producción nuestra. Bien. Nahuel, repetime otra vez el tema de la fecha, antes de hacerte dos pedidos que le hacemos a todo el mundo. Espero que promocionemos un poco más lo que es el disco, cuándo se va a vender, dónde, y dónde van a estar presentándolo. Bueno, el disco se va a encontrar en toda la disquería de Rosario, después del 16 de abril, o si no, el mismo 16 de abril, en Willy Dixon, la presentación oficial del disco de nosotros, con muchísimos invitados, sorpresa, y, bueno, digamos, con muchas ganas de tocar en Rosario, porque hace bastante que no tocamos. Bien, te voy a hacer las últimas dos preguntas, más que preguntas, son pedidos. Este año nosotros implementamos pedirle al entrevistado una frase de alguno de los temas de la banda con la que se siente identificado. Una frase de los tantos temas que tienen los cuatro discos que sacan. Y, bueno, no, la frase, digamos, el título del último tema del disco que llama No callaré, me parece que es importante, digamos, el no callar, seguir hablando, seguir diciendo cosas, y tener en cuenta que la única posibilidad que nosotros tenemos, digamos, de revolución es la palabra. Y me parece que eso es lo que hay que utilizar, lo que todos tenemos que utilizar. Bueno, como última, ¿vos tenés algo más para preguntarle? No nada más. Bueno, como última te pedimos que nos dejes un saludo para el programa, después te despedimos tranquilo. Bueno, soy Nahuel Antuña de Vudú y les mando un gran saludo a Deyabú y a toda su audiencia, un gran saludo para todos. Bueno, Nahuel, un placer hablar con vos, muchas gracias y nos estaremos viendo el sábado en Dixon. Bueno, el placer es mío y nos estamos viendo, algún día vamos para allá, para el piso. Encantados. Chau, hasta luego. Chau, chau, nos vemos.